Yo también soy mexicana Nací bajo el cielo de Tenochtitlán Y bajo el amparo de los tres colores Verde, blanco y rojo Y en medio el escudo del águila real Yo también soy mexicana Por si alguien lo duda, lo voy a mostrar Allá van mi pistola y mi daga Que al fin y al cabo En pelo o en silla Lo mismo me da Yo también soy mexicana Orgullosa de ello estoy Por eso es que grito al diva ¡Viva México, señor! Los volcanes majestuosos Amparan mi gran ciudad Bajo el símbolo divino De mi linda tierra ideal El fuego de sus entrañas es el rojo sin igual La blancura de sus nieves es la paz que reinará Y lo verde de sus campos la esperanza y la hermandad Tres colores que ya unidos son la enseña nacional Tierra azteca Tierra indiana Tierra indiana A mi canto para ti Linda patria mexicana Tierra donde yo nací Yo también soy mexicana Como yo sabe yo estoy Por eso es que grito al diva ¡Viva México! ¡Viva! ¡Señor!